¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a otro vídeo de Mu Ken Mu. Hoy vamos a hablar de un animal bastante conocido por sus travesuras, el mapache. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros para ver todos mis vídeos, y si quieres que hable de algún animal en particular, solo tienes que decírmelo. El mapache es un mamífero carnívoro de la familia Proconidae. También se le conoce por el nombre de osos lavadores y es una especie procedente de América. Se extiende por el sur de Canadá, casi todos los territorios de Estados Unidos y al norte de América del sur. Se extiende también por algunos países de Europa y Asia. Y en Japón se llegaron a exportar hasta 1.500 mapaches para tenerlos como mascotas a raíz de una serie de televisión de 1977. Habita normalmente por los bosques, cerca de fuentes de agua y es un gran trepador. Es de hábito nocturno y omnívoro, es decir, come de todo. Su tamaño no es mucho mayor al de un gato. Mide entre 40 y 70 centímetros de longitud y pesa entre 2 y 14 kilos. Tiene el pelo medianamente largo y de un color gris plateado. Sus extremidades son de color blanco y su cola anhelada de gris plateado y blanco. Su rasgo más distintivo es la cara. Parece que lleva un antifaz ya que tiene dos manchas de pelo negro que va de la mejilla hacia el ojo. Esta característica en la cara solo la comparten con algunos hurones y con el oso panda, al que por cierto también se le parece a la hora de sentarse sobre sus cuartos traseros. Este animal es muy hábil con sus extremidades delanteras. Las utilizan para todo. El nombre de oso lavador le viene por el hábito de manipular el alimento y es que, en el caso de las ranas, las deshoya en la orilla del agua para eliminar el veneno que puedan tener y parece que las esté lavando. El es un animal bastante solitario. Solo se encuentran con las hembras en tempranas de reproducción y con las crías con las que solo permanece un mes después de nacimiento. Es un animal polígamo y la duración de la gestación de la hembra es de 63 días. Los pequeños destetan a las 16 semanas. No es un animal que esté en peligro de extinción, ya que se adapta cada vez mejor a cualquier entorno, incluso a los habitados por el hombre. Sus principales depredadores son los coyotes, lobos, búhos y serpientes. El ser humano se convierte en amenaza cuando lo convierten en mascota y es que el mapache es un animal muy dulce y tierno cuando es joven, pero al crecer se acaba convirtiendo en un animal que puede llegar a morder y también destructivo con todo su entorno, ya que es muy movido. Aunque es muy hábil con sus patas delanteras, las traseras no le permiten dar grandes saltos. Aun así, el mapache, además de ser un gran trepador, puede correr a una velocidad de 25 km por hora y caer desde unos 10 metros de altura sin sufrir daños. En algunos estados y países se tiene el mapache como mascota, aunque este no esté domesticado como un perro y gato, pero desgraciadamente muchas personas se acaban deshaciendo de él cuando no lo pueden controlar. Es un animal que tiene un gran instinto de salvaje, por lo que se recomienda no tenerlo como mascota y dejarlo libre. A mí personalmente el mapache es un animal que me encanta. Me parece precioso y muy hábil, por no hablar de los momentos en los que acaba robando con sus habilidosas patas y estos se convierten en virales en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjame un like y si te gustaría que hablase de algún otro animal, solo tienes que dejarme un comentario. Un abrazo y muchas gracias. Chau.